Estamos de regreso en la revista más alegre de toda Nicaragua. A partir de este momento ustedes serán testigos de lo que expresará la futura Miss Nicaragua 2020 Oriana Sánchez. Porque precisamente vamos a conversar sobre la convocatoria 2020 del certamen de belleza más importante en la tierra de lagos y volcanes. Hace 24 horas la organización de Miss Nicaragua presidida por Karen Celeberti se reunió con los medios de comunicación en un prestigioso hotel capitalino para brindarnos detalles acerca de la convocatoria en el presente año. 20 años de Miss Nicaragua se cumplen en esta edición así que se estaban revelando todos los detalles con respecto a cómo se llevará a cabo la convocatoria y los requisitos que las chicas aspirantes a la corona o las concursantes tienen que seguir para poder formar parte del concurso de belleza más importante de nuestro país. Así que usted ya se puede registrar en el sitio web, dejar sus datos por ahí y esperar a que sea oficialmente la presentación de las candidatas. Todas las chicas que tienen aspiraciones a convertirse en reina de belleza y representar a Nicaragua en el certamen de Miss Universo durante 2020 tienen hasta el próximo 12 de marzo del presente año para realizar su aspiración. Y luego de eso deben esperar la notificación por parte de la organización de Miss Nicaragua. La gala final está programada para el próximo domingo 10 de mayo en el prestigioso hotel capitalino Real Intercontinental Metro Centro de Managua. Ahí en pantalla estamos viendo ahora mismo el sitio web de VozTV al cual usted puede accesar para que pueda obtener toda la información con respecto al casting que se llevará a cabo el próximo 13 de marzo. Y si usted conoce o de pronto está al lado de una persona que quiera participar en Miss Nicaragua, perfectamente puede de esta manera intruirla para que vaya a realizar la debida inscripción que se necesita. Oriana Sánchez, en estos instantes vamos a escuchar las palabras de la directora de Miss Nicaragua, Karen Celeberti, para brindarnos mayores detalles acerca de esta convocatoria. Incribirse a partir de hoy aplicando y solicitando su ficha de inscripción a info arroba Miss Nicaragua punto com. Esas frases vinieron de la gente de ustedes que lo han dicho en todos lados y de las reinas de belleza que nos han representado. A lo largo de 20 años en Miss Nicaragua existen miles de atributos que puede tener una reina de belleza, miles. Todos pensamos en que puede tener que ser rubia o morena o el pelo crespo o el pelo liso, los ojos azules, el cabello negro, baja, alta. Todos tenemos una forma de pensar en cómo debe ser una Miss. Muchos atributos que definen a quién es una Miss. Y realmente no son válidos en estos tiempos, porque en estos tiempos las mujeres lo que hacemos y lo que queremos hacer es amarnos a nosotras mismas y ser realmente lo que somos ante ustedes y ante el público en general. Por eso la organización Miss Nicaragua, aparte de buscar a una reina de belleza, busca más bien una mujer que sobre todo se desenvuelva y se destaque por su disciplina, por su seguridad, por sus ambiciones profesionales, por su estima de sí misma. Pero también por la experiencia y estudios que tiene, además, porque comparta con nosotros el deseo de una sociedad más equitativa, el deseo de igualdad de oportunidades para las mujeres en todos los ambientes, el deseo de ser una líder que proponga y que siga sobre problemática nacional, sobre todo para las mujeres. Entonces, eso es lo que buscamos en Miss Nicaragua. Las fechas que pueden inscribirse, como les decía, es a través de solicitar su ficha de inscripción en el info arroba miss nicaragua punto com. Ahí les enviamos la ficha de inscripción. Una vez que la reciben, la llenan y la envían junto con, vamos a ver el proceso ahorita, sus fotos y sus videos. El último día de inscripción va a ser el 12 de marzo. Así que apuradita, ¿verdad, mis niñas? Porque no hay mucho tiempo. Y la que está decidida, decidida está. Así que no, no creo que haya mucho que tomarse en tiempo para llenar un formato. La presentación oficial la vamos a hacer aquí, en el Hotel Real Intercontinental Metro Center, el 27 de marzo del 2020, viernes, y el evento de coronación el 10 de mayo del 2020. Los requisitos de participación, como siempre, ser bella integralmente, tener entre 18 y 27 años, al 1 de diciembre del 2020, de nacionalidad nicaragüense, soltera, sin hija, no haber estado casada ni embarazada, excelente estado físico y de salud, y ser responsable y comprometida, sobre todo con Nicaragua. Porque no se es Miss si no se ama Nicaragua. Solicitar en el proceso de inscripción, deben de solicitar el formulario de aplicación a info arroba misnicaragua punto com, llenan el formulario, lo envían de regreso junto con dos fotos, preferiblemente una de rostro y una de cuerpo entero. No importa, las fotos no tienen que ser profesionales, pero que realmente se vean quiénes son realmente. Y un video presentándose y respondiendo las siguientes preguntas. ¿Qué lideresas nacionales admiran y por qué? ¿Cuáles son aquellas mujeres en Nicaragua que ustedes admiran y por qué? ¿Cuáles son esas cualidades que esas mujeres tienen que nosotros debemos demular como mujeres nicaragüenses? La segunda pregunta es ¿Cuáles son los temas más importantes para las mujeres de nuestro país? Y la tercera, ¿Cómo ser más solidarias? Porque yo creo que la solidaridad de la mujer nicaragüense es lo que más nos define. También con eso, continuamos esto con el brazo emprendedor de Miss Nicaragua, a través del Hecho Nicaragua, este programa para promover el emprendimiento femenino en todo el país. Y dos emprendedores nicaragüenses o dos emprendimientos nicaragüenses femeninos podrán acompañar a las candidatas haciendo equipo para promover sus productos. Esto mediante redes sociales, ferias, porque van a estar participando en los eventos en algunas ferias. Y la red de networking que la organización maneja. El año pasado nos fue muy bien, nos encantó apoyar a empresas o ahora empresas, ¿verdad? Como las bicotelas de Matagalpa, semillas de mi país, de Cojabón, Nica Women Tech y varias empresas así. Los criterios es que tienen que ser emprendimientos emergentes que realmente tengan un máximo de cinco colaboradores y también mínimo, o sea, el máximo, perdón. Oriana, tras haber escuchado los requisitos oficiales, no me cabe la menor duda que puedes decir sí, porque los reunís. ¿Estás lista? Bueno, lo decía doña Karen, no tiene mucho que pensarlo, las muchachas que sí están listas solo tienen que inscribirse ya, este año no va a ser el mío. Pero sí, me siento muy contenta que Miss Nicaragua esté buscando este tipo de cualidades más que físicas en las mujeres que vayan a conformar Miss Nicaragua y en la próxima Miss Nicaragua. Así que todas las chicas que están ahí, lo principal es tener empoderamiento femenino, que se sientan seguras de ustedes mismas, que sean mujeres preparadas. Entre más preparadas intelectualmente estén, mejor participación van a ser. Importante reiterar el siguiente dato, no tienen que visitar las instalaciones de agencias siluetas, ni mucho menos venir a Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense PC, a que somos la televisora oficial de este certamen. También, únicamente la inscripción se hace a través de la plataforma digital para que no exista ningún tipo de límites. No tienen ningún limitante como lo decía Juan Flores, nada más coja su teléfono celular, su computadora, registre sus datos y todas las solicitudes que por acá en el formulario le están solicitando y listo. Espérese el correo de confirmación que su solicitud ha sido aceptada y esperamos conocer tu rostro en la presentación oficial. Una vez más afirmo que la industria del entretenimiento, las coincidencias son el plato fuerte. Estamos hablando de la posibilidad de que Oriana Sánchez se convierta en Miss Nicaragua 2020, pero solamente nos hace falta por parte de ella escuchar una frase, dime que sí. Y es precisamente como han bautizado tres artistas pertenecientes a diferentes países de Latinoamérica, incluyendo una isla del Caribe, su más reciente propuesta audiovisual. Bueno, ¿de quién me estás hablando? Desde México, Reyk, Farruko en representación de Puerto Rico y Camilo, el yerno de Ricardo Montaner por parte de Colombia. Todos ellos se unen para la presentación de nuestro video del día. Gracias. 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 Gracias.